Aquí tengo un condensadorcito electrolítico, tiene 1.5 microfaradios, 100 voltios, no polar, o sea, los condensadores para parlantes de frecuencias medias, parlantes de frecuencias altas, todo lo que vaya en altavoces, bafles o cabinas, para dividir la frecuencia no debe tener polaridad. Nosotros no podemos usar condensadores que tengan polaridad, porque los parlantes, o la corriente que llega a los altavoces, es corriente alterna, tiene una variación. Entonces, estos condensadores, no quiere decir que porque de pronto hay unos que son más profesionales, o son de mejor calidad, no los podamos usar. Si yo tengo un equipito que hacer, un equipo pequeño, de casa, lo escucho a un volumen normalito, no soy escandaloso, no soy bullicioso, lo prendo de vez en cuando, pues eso hay que preguntarle al cliente, pues la ventaja de estos condensadores es que son muy económicos, los tamaños son bastante pequeños, son muy compactos, y el espacio donde se va a instalar es demasiado pequeño, pues uno aprovecha ese tipo de condensadores. Hacemos una instalación, no por ello quiere decir que va a quedar mal, porque según lo que pide nuestro cliente, vamos a tener algo bien para él, porque es una persona que no hace huya, por ejemplo un alemán, una persona de algún país donde la gente no le guste tanto la huya, si no vamos a Colombia, Buenaventura, República Dominicana, Cartagena, bueno, tantos países, Venezuela, que les gusta la música a todo volumen, pues sí hay que poner condensadores de película. Pero si es para una habitación pequeñita, podemos hacer unos costes muy favorables para poder tener una buena utilidad. Entonces tenemos 1.5, 100 voltios, son bien económicos, se utilizan más que todo para audio casero, y pues tienen una buena capacidad de almacenamiento. Estos condensadores almacenan bastante. Luego vamos a ver la instalación de cómo se pone en serie o en paralelo, para que veamos el resultado de esto. Los de película, bueno, el problema con esto es que se degrada con el tiempo, se van deteriorando, ellos internamente se secan o a veces se revientan, y eso afecta mucho lo que es la calidad del sonido. Pero bueno, recuerden, eso depende de dónde esté el bafle, y qué tan bulliciosa es la persona que le gusta mucho, mucha huya, porque yo tengo bafles que he destapado que tienen condensadores de estos de más de 10, 15 años, y están intactos, impecables. Funcionan, y los he puesto a trabajar, y no se han estallado, no se han reventado. Y lo otro, pues los condensadores de película, este era de 1.5 microfaradios, este era de 1.7. La ventaja de esto es que la distorsión es más baja. Siempre tratamos de buscar de que cuando un medio o un tweeter esté sonando, el sonido sea lo más parecido al instrumento musical, que sea más fiel. La vida útil es más larga que esta, decimos que esto con el tiempo se puede degradar, las condiciones atmosféricas, bueno, la temperatura que reciba. Este por el contrario, dura mucho más. Entonces, menos cortocircuitos, esto a veces, ¡ah! que se revienta, se estalla, bueno, no sabemos qué puede llegar a pasar. Se pueden dar fugas, pasa con esto, esto se achata, bueno, algo puede pasar y puede tener fuga, y eso también nos va a afectar el sonido. Este por el contrario no, este es más compacto, es más sólido. Entonces, si se llega a una variedad de temperaturas, sea por el clima o por la corriente que le esté llegando, lo que permite es que sea muy estable. O sea, en cuanto a las variaciones, él es muy estable, y no va a tener uno tanto problema con ello. Este es más que todo para sonido profesional. Bueno, lo otro es que los condensadores, al no tener polaridad, pues nosotros podemos ponerlo, si yo quiero tener 0.7 microfaradios, que es para una frecuencia bastante elevada, pues lo único que tengo que hacer es ponerlos en serie, ¿no? Yo uniría una patita con otra, haría esto, ¿no? Soldaría aquí, se solda aquí, y esto sería una entrada, y esta sería, por aquí entraría el cable, y aquí iría el Twitter. Al ser tan pequeños, pues lo podemos colocar en cualquier lugar. Y en serie se baja, el valor es mínimo, se resta, da la mitad de 1. Y lo que es la tensión, porque este tiene 100 voltios, se suma, va a quedar de 200 voltios, o sea que es una ventaja muy grande. Por el contrario, si los pongo en paralelo, si yo pongo este cable, voy a ponerlo así, para que alcance, si yo pongo este, con este otro, un ejemplo, los pongo así, esto viene a ser un paralelo, un ejemplo, vamos a tener dos condensadores de 1.5 microfaradios, 100 voltios, los microfaradios se van a sumar, vamos a tener 3 microfaradios, pero la tensión solo va a ser 100 voltios, que es el valor de un solo condensador, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!